Bueno, video de garaje plegable para un Marshall en Barranquilla. Entonces mira que está el Yoliel que lo va a soltar y lo está desplegando todo. Y ahora lo que va a hacer es abrirlo. Y ahora vamos a acercarnos para ver cómo queda por todos los lados. Este es otro que también estamos haciendo. Acá pues ya está la lona. La lona es bien gruesita. Aquí se ve que está la lona. Y vamos a ver cómo queda por dentro. Por dentro de las fundas y por dentro de la funda se le ha enviado un video tutorial de cómo se arma. Ábrelo un momentico, Yuliel, por favor. Eso sí quedaría por dentro. Aquí pues lógicamente todavía faltaba enfundarle esto. Esto se enfunda así y se abraza el tubo. Y se pega acá. Es algo así. Entonces acá todavía está sin terminar de enfundar, pero ahí ya se ve la forma del garaje. Ahí, ciérralo más, por favor. Ya ya quedó listo. Ya es desarmarlo y enviarlo en un paquete. Van dos paquetes. En el otro va la estructura y en el otro va la lona. Garaje para Barranquilla de Don Marshall. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!